...y con este tema recibimos a Topo Devoto, amigo de Néstor, a quien hemos decidido llamar, hoy es un programa de homenaje a nuestro querido Néstor, y hemos querido llamarlo para que nos hable de Néstor, realmente nos parece que nosotros hoy decidimos, nos parece, no, hemos decidido enfocar desde lo humano, como era el compañero, como fue con sus compañeros, desde lo político, la intimidad, que era lo que transmitía, y queremos recordarlo desde la fecha de su nacimiento, y no desde la fecha de su fallecimiento, sin perjuicio de lo cual lo vamos a hacer, porque la verdad que recordar a Néstor es recordar a quien transformó la Argentina desde la política, y como lo dijimos varias veces en el programa, utilizó la política, hizo que la política fuera realmente lo que debe ser una herramienta de transformación para todo el pueblo. Así que, ¿qué tal, Topo Devoto? ¿Cómo estás? Estamos acá para donde está la justicia, Adrián Albor, Gustavo Rojas, Julián Denaro, y quien te habla, Susana Nasuti. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va, compañero? ¿Todo bien? Buenas noches, compañero. ¿Cómo va? Así es, Topo. Vos fuiste un ladero, un amigo fiel, ¿no?, de Néstor, y sos el que nos puede permitir que él era para sus amigos cómo vivía la política. Vos hiciste un libro de compañeros que decían esto. La política, y una película, eso. Exactamente, sí. Yo hicimos dos películas, una que la dirigió Adrián Caetano y otra que la dirigió Paula de Luque. En ese mismo momento yo sacamos un libro con mil fotos, de las cuales la mayoría eran fotos inéditas, que nos acercó la gente. Y luego, sí, hice el libro hace un año recordando a Néstor el nombre de Carlos Soto, y la verdad que es permanente el recuerdo mucho más de estas fetas, de lo que fue la vida de Néstor como presidente, como gobernador, pero yo más lo recuerdo como lo que ustedes hoy estaban hablando recién como amigos y como compañeros de tantos días de recorrer la provincia, recorrer el país en auto, a principios, ayer por los 80, a fin de los 80, por ilusiones en internet, después del gobernador, y bueno, y después todo lo que vino, ¿no? Recuerdo de ir en el auto, tres personas, y esas charlas extensas en una Patagonia, recuerdo que había pasado la nube volcánica, recuerdo, en los 90, y estaba en los campos llenos de cenizas, de cenizas volcánicas, y paramos a cargar nafta y las charlas eternas sobre lo que había sido mi generación, nuestra generación, y sus sueños cuando, parece mentira, voy a hablarlo así, pero él ya muchas veces dentro de las charlas, yo me reía porque él ya hablaba, ¿no? Sí, desde los 90 como presidente, se decía que iba a ser presidente, y yo la verdad yo tomaba con mucha, con mucha, no, yo solamente cabotera, si no decía, botas locos, ¿no? Un tipo, un apellido de difícil pronunciación, una provincia de muy pocos habitantes, y aparte teniendo en cuenta los pesados que había del peronismo, ¿no? De las otras, en ese momento, fue Eutemann, el mismo, y, bueno, finalmente mirá como la vuelta a la historia de la vida, Néstor se coronó presidente en el 2003, no, un tipo, un tipo, un fuera de serie, lo que se han hecho en estos días, y un tipo, un tipo muy simple, muy raro, que era muy, muy fácil de simpatizar con él rápidamente, o cortaba distancias, yo nunca me sentí, te digo la verdad, cuando fue presidente o gobernador, que estaba frente a un presidente o gobernador, que era, que lo conocí sin dorada, que, pero eso no solamente pasaba conmigo, pasaba con la gente, normalmente, en esos actos, ya como presidente, se bajaba de, de la caravana oficial, y hablaba con la gente, o de eso, hay cientos de anécdotas que nos pintan en cuerpo, ¿no? Sí, topo, y otra cosa es que él, en la etapa de universitario, se había hecho amigo de dos, de un matrimonio que, en tiempos del golpe, lo habían protegido, y él, creo que, en el 87, creo que la primera, la vuelta a Buenos Aires, él, este, pasó y fue a ver, este, cómo estaba su mujer, porque él, el amigo, no me acuerdo ahora, la bolita, había, había desaparecido, y, eso también lo pinta, el cuerpo, o sea, con ese caso, con ese, con esta, historia, este compañero, recuerdo que fuimos a, siendo presidente, y más no recuerdo era la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires, que hicimos un año, y fue, yo lo acompañé, fuimos un grupo de amigos, de compañeros, y, en algunos actos, que votaban en los 70, aquellos años, siempre había, entre comillas, un staff, de viejos compañeros que él invitaba, fue como el día, famoso día, que él baja el cuadro, sin saber, realmente, de qué se trataba, él nos llamó a los sentidores, que, junto a un grupo, el saco punter, el cacabullo, y varios malos acompañamos, sin saber que luego ocurrió, que había ocurrido lo que ocurrió, que bajara el cuadro de Videra, y, sí, él, él siempre, él siempre estaba muy atento a esas, a esas situaciones, ¿no? Sí, vos sabés que me estás rememorando algo que para mí fue terrible, terrible, digo, porque me, dije, ¿cómo podemos, o sea, cuando bajó el cuadro? Cuando bajó el cuadro, digo, que me puse, estaba yo en mi casa, creo que me tapé con un almohadón, porque digo, ¡no puede ser, no puede ser! La otra situación, me imaginaba todos los milicos en la calle, la otra situación fue cuando dijo, basta la corte, y cambió la corte, y hizo todo lo posible para que esa corte, esa corte no existiera, es más, dictó una ley para que se eligiera como debe ser, es decir, era el hombre de lo que, aparentemente, era imposible, ¿no? O sea, nosotros ya nos habíamos acostumbrado, como militantes y no militantes, nos habíamos acostumbrado a una normalidad que no nos satisfacía para nada, bueno, esto no se puede, esto no se puede, él lo dice en algunos discursos, esto no se puede, esto no se puede, y para él todo se podía, hasta como vos acabás de decir, ser presidente, cuando en el año 89 te lo decía en las charlas de amigos, supongo tomando un café o tomando algún vino, y te dijo, voy a ser presidente, y vos pensabas, ni el apellido, ni la provincia de la cual viene, lo ayudan para ello, y sin embargo, fue presidente, pero no pasó así por la Casa Rosada nomás, fue presidente y dejó la vida, aún después de dejar de ser presidente, para transformar la Argentina, y la verdad que, no sé, hasta nació el mismo día que San Martín, mira, 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 qué casualidad histórica, ¿no? Néstor tenía una convicción increíble de cómo hacer las cosas y de llevarlas para adelante, ¿no? Era un gran ejecutor, un gran realizador, quizás, a diferencia con Cristina, que en sus discursos y en su formación teórica, si quieres, aparece como mayor formación, Néstor era muy práctico, era muy concreto, era un tipo que, las reuniones ejecutivas de, bueno, primero usted sabe que había reuniones de gabinete, pero que había reuniones unilaterales con los diferentes ministros, y Néstor, no sé, hasta las reuniones de decisiones más importantes no dudaba mucho, era muy práctico, y siempre jugaba con el efecto sorpresa, hasta las decisiones más importantes lo sabían muy pocos, ¿no? Me imagino, sí, me imagino que Cristina y en ese momento el ministro del área eran los que sabían, pero yo sé, me consta que un punto finito sobre algunas decisiones, por ejemplo, la decisión, que hoy es tan importante que es la decisión de romper con el fondo, o terminar con el fondo, una decisión que me consta porque yo estaba ese día ahí, y la mayoría de los secretarios de Estado y Ministros lo tomó de sorpresa. Eso era así, era un poco de un poder de convicción y de convencer a los que estaban al lado, yo siempre les cuento las anécdotas, en uno de los viajes, paramos, imagínense la Patagonia en los años 90, ¿no? Era desarrollada en cuantas carreteras, en cuantas infraestructuras, hacíamos 500 kilómetros, los cuales 400 fuentes y 200 ricos, para ver un pueblo, no sé, pico chumpado, algún pueblo de, no sé, 5.000 habitantes, y cargamos en la única estación de servicio en Asta, y en esa estación de servicio adentro, muchísimo frío, viento, ese clima que hay en la Patagonia, se quedaba Rudy cargando en Asta, y yo ahí ayudándolo, y después de entrar a comprar, o a cargar agua para el mate, o a comprar cosas, galletitas, y se demoraba, se demoraba 10, 15, 20 minutos, y yo entré una vez a buscarlo, y había a medio de encima una silla, rodeado de 5 o 6 camioneros chilenos, y otros 10 argentinos, y otros 10 turistas, y ha sido un discurso de cómo había que tomar el tema de la deuda, etcétera, etcétera. Y era medio, era medio increíble, que él estuviera hablando frente a 20 personas, y yo cuando baja, y en el trayecto de ahí al auto, le digo, pero nada, que vamos tarde, 15, 20 minutos, una locura, pero esa pérdida de tiempo, absurda, y bueno, no, no teníamos que sacarle ninguna pérdida de tiempo, seguro que de los 20 algunos le picó el bichito, y le vamos a piensar lo que le dijimos. Era un tipo así, que podía hablar frente a 20, como frente a 30 mil, igual, y tomaba la política y esa manera, muy propiamente de nuestra generación, ¿no? Desde convencimiento absoluto de la justicia, y de lo que estaba haciendo, era justo y era necesario, ¿no? La pelea por una sociedad más justa. ¿Sabés, Tom? No nos equivocamos, no nos equivocamos al momento de entrevistarte, porque a veces la dimensión humana de los compañeros, de los líderes, de los presidentes, a veces no se conoce. Y vos, con todas estas cuestiones, el compartir la militancia, lo sacás de nuevo con esa humanidad que lo enlaltece y lo pone en un lugar que creo que se merece la historia, que es el de haber sido un militante de los 70 que no se traicionó cuando asumió el gobierno. No, para nada. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Yo, si terminamos ahora, les quiero decir que el mayor orgullo que yo tengo y que tenemos como generación es que uno de los nuestros llegó e intentó y logró, en muchos casos, cambiar el rumbo de la historia, ¿no? En el caso de nuestro, hemos dejado amigos, familiares, en el camino, pero el orgullo de haber tenido la experiencia en realidad, que es posible una Argentina más justa y es posible una Argentina más igualitaria. Eso termino para contarles, ya que vos mencionas las anécdotas y para que vieran qué tipo, ¿lesulta que tienen un minuto más? Sí, totalmente. No denunciamos a la radio que no nos da más tiempo, topo. Se fue el tuestico y listo. Apenas asume Néstor, en la Argentina devastada, en Buenos Aires servía como muy, muy, muy de cerca a la pobreza, la gente dándole comer a la gente, y resulta que yo estaba con Máximo que estaba con un grupo de jóvenes en Santa Cruz y me dice, mirá, te vienes con un grupo de chicos para que habláramos sobre la comunicación, la campaña. Y bueno, yo estaba en mi oficina, estaba ahí en el 4 de mayo y me daba a mi compañera y me dice, mirá, yo tengo una hija de 6 meses, conseguíme silocaína porque le doy a la de Taduca, le salió a los dientes, ¿sí? Le dije, ponle silocaína, yo lo sabía. Y entonces le digo, Máximo, acompáñame, así que vos te quedás en el auto y yo me bajo en una farmacia. Te agarramos la calle Rivadale, hacemos el congreso y ahí nos bajan, me bajo y una chiquita con una pasada del gestor y un bebé en brazo y yo me voy a entrar a la farmacia y me pide dinero para comprar leche para celíacos y, bueno, salí, le compré la leche, las tarrobas y Máximo se quedó muy impactado de lo que había visto ahí en esta recorrida. Tal vez así, cuando yo volvo a la casa tarde me llamo a Léctor y me dicen, no, volvió Máximo muy mal, ¿a dónde lo llevaste? Le cuento, lo llevé así, acá y, bueno, es lo que está pasando en esto. Bueno, el sábado siguiente me llama y me dice, veníte con tu auto y que te lo iba a decir algo. Cuando voy, el secretario, Daniel, me dice, estaciona cerca a la puerta dentro de Olivos, ¿no? Y abrí la puerta trasera, abrí, abrí la puerta trasera, yo en el volante y se tira mi asiento para atrás y me dice, arranca y vamos. Salimos de Olivos, cuando salimos de Olivos se revisa el baúl, el baúl no estaba, estaba pasivo, si no había nada, en esto le estaba tirando el asiento del piso de atrás y hicimos cinco cuadras, agarramos libertadores y me dijimos, ahora voy adelante a mostrar, llegamos acá al lugar, agarramos General Paz, fuimos hasta Linién, dimos vuelta por Linién, agarramos Rivadavia, fuimos a once, llegamos a once, tenía una situación de miles de personas en situación de calle, desde ahí la cama de la hermana le dice, a Linién salir de la cama y sacar los exigentes de la suela y la gente se está quedando fría en la calle y seguimos caminando, seguimos, seguimos, hicimos tres horas que eran la una de la mañana, dos de la noche, una de la mañana, perdí el vierno, pasamos por retiro, pasamos por varios lugares y cuando volvemos por Libertador, recuerdo que había una esquina y creo que se mencionó que había una estación de servicios y yo tengo que parar a cargar nafta y se pone un gorro en la cabeza, Néstor, para que no lo reconozcan y yo paro a cargar nafta y el chico me dice, limpio el palabrisa, sí, sí, y el pibe le pago, termina de limpiar el palabrisa y me dice, este tipo, este tipo, Tristán, es igual y bueno al presidente, creía que era Tristán el que estaba adelante, no sé, ¿viste? Bueno, y de ahí arrancamos y esa manera y la he contado yo cuando volví, bueno yo, llegamos a Cristina a preocupar a dónde andábamos nosotros porque aparte no fuimos, las condiciones eran ahí, no sin celulares y bueno, y contamos lo de Tristán, ¿no? Bueno, en Tristán hicimos varias salidas así, a él le gustaba ver o cuando un intendente iba a inaugurar un hospital de ir a la noche anterior a los que estaba o un intendente le decía que estaba en la avenida X, 20 cuadras asfaltadas y él quería ir a retirar el cierto o no por esas cosas. Qué genio. La verdad, la verdad que gracias, mil gracias. Mira, estoy emocionada de lo que te contaste, estoy, si me vieras me dirías que me lagrimé, lagriméo. Me emocionó que me disfrutó. Gracias, gracias, gracias porque no nos ibas a defraudar porque lo conociste de verdad y estas cosas no, no las, digamos, es necesario que las cuentes pero viste es como que el tiempo va pasando y se sobredimensiona, no, se dimensiona la entereza de ese humano que fue nuestro presidente, nuestro presidente militante. Gracias, topo. Así es. Y si la vez en la esquina mandale un saludo de donde está la justicia. Me acuerdo se fue a su lugar en el mundo que es Calafate así que la veré en la semana y le mando un abrazo a todos compañeros y un abrazo para vos compañeros muchas gracias. Chao, saludito. Chao, 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 chao.